Voy a bailar con los carquis Cuando yo me baño me gusta refregar Pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar Y me doy mi enjabonada para estar más suavecito Pero por más que me tallo, ay me duele el ombliguito Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Pirin, bim, babida, pida, pida 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 Cuando yo me baño me gusta refregar Pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar Y me doy mi enjabonada para estar más suavecito Pero por más que me tallo, ay me duele el ombliguito Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refriego arriba y me refriego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refriego arriba y me refriego abajo ¿Qué pasó mi gente? Vámonos todos a bailar el ritmo del estropajo Con los carquis Y todos, todos, todos Haciendo coreografía Y dice así Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refriego arriba, me refriego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refriego arriba, me refriego abajo Me talló, talló, táigo con el estrofajo Me refrego arriba, me refrego abajo Me talló, talló, táigo con el estrofajo Me refrego arriba, me refrego abajo Me talló la barriga, me talló la carita Me tallo la jaxila y también la colita Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me tallo la espaldita, me tallo el ombliguito Me tallo la patita y también el culiquita capi Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me tallo, 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 con el estropao Me refiego arriba, me refiego abajo Y chaca-chaca-chaca vate Sabrosito, sabrosito, eso Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refiego arriba, me refiego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me refiego arriba, me refiego abajo Me tallo la barriga, me tallo la carita Me tallo las axilas y también las colitas Me tallo, tallo, tallo con el estropao, me resego arriba, me resego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropao, me resego arriba, me resego abajo Me tallo la espaldita, me tallo el ombliguito, me tallo la patita y también el culiquita que a ti Me tallo, tallo, tallo con el estropao, me resego arriba, me resego abajo Y chaca, 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 chaca Y esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será montado Y vamonos a bailar con los carquis y arremangala, arrepójala Ayyyy Y arre mangalar pojala e mar gatavar Sí eré mangalara pojala JARE MANGALARA POJALA SÍ ¡Ay! ¡Ey! ¡Uy! Arremangalará, empujalas, no, arremangalará, empujalas, sí Arremangalará, empujalas, no Arremangalará, empujalara, empujalas, 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 sí ¿Qué pasó mi gente? ¡Ya están cansado! Y ya remanga, ya rempújala así Jaramanga, 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 ya rempújala así ¡Vaya! Mi gente bonita Yo siento que ustedes ya están cansados A ver, quiero verlos a todos con las palmas arriba y aplaudiendo Eso Y como dicen Y como dicen allá en la costa Cuando una cuchara es desmañosa allá en la milpa Luego le gritan así Dice, esa cucha, mira como Cucha con pelo, cucha sin pelo Cucha pelona, cucha pelona Aunque tenga tomatillo Esa cucha, mira como Aunque tenga tomatillo Esa cucha, mira como Aunque tenga tomatillo Esa cucha, mira como Hey Epa, puro sabor Eso, vaya furcio No afloje furcio Y dice, así Y ahora viene el sabor De los dos chiquitines Con Pero con Hay el donito Christopher y el sacate Y dice 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 Y ¡Eso! ¡Eso! Pue, pue Pue, pue, pue Perro Pue, pue, pue Perro ¡Pero! 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 ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Eso! ¡Chucuchat! ¡Pero! ¡Tucuchat! 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 ¡Tucutat! ¡Tucutaut! ¡Tucutaut! ¡Tucat! ¡Iaa! ¡Eaa! Si te me veía te pica el talón también la cola Teyima veía te pica el talón también la cola velio En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba, bordrona En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba, bordrona Ay si te me ve ya te pica, el talón también la cola Mira que te agarra la cola, te muerde la cola, te pica la jaiba Te muerde la jaiba, te muerde la nalga, te muerde la cola, te pica la jaiba Uy, 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 eso Eso, huy, 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 y vámonos pa' Acapulco Allá a Playa Paraíso, ¡vaya! ¡Yepa! ¡Sabor! ¡Machucarón! Petra la borracha, su marido la dejó Ay, no más conciate, hijo, el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene puro pidiendo pretao Dicen que en su casa come puro chile machucao Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Chile verde pero asao Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Chile verde pero asao ¡Ay! ¡Ay! ¡Machucarón! ¡En horcajete! ¡Eso! ¡Puro chile asao! Petra la borracha, dicen que tiene colitis Porque come mucho chile, ya le cayó la gastritis Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, aunque le jarda la barriga Puro chile con tortilla Puro chile con tortilla Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Chile verde pero asao Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Chile verde pero asao ¡Uy! ¡Eso! Petra la borracha, dicen que se va de lao Porque come puro chile, puro chile machucao Petra la borracha, dicen que se va de lao Porque come puro chile, puro chile machucao 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 Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Chile verde pero asao Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Y machuca, y machuca el chile Chile verde pero asao Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, oye Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando Ay porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando Ay, porque yo me ando porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Y yo me voy Caminando y yo me ando, me ando, me ando, me ando por ti ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! 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 Bacalao con papa Bacalao con papa Bacalao con papa Oye, bacalao con papa Yo siempre te pido negra Bacalao con papa Tú nunca me haces negra Bacalao con papa Siempre a mí me gusta negra Bacalao con papa Tampoco me quizá hago yo Bacalao con papa Bacalao con papa Bacalao con papa Bacalao con papa Oye, bacalao con papa Papa con arroz Papa con arroz Papa con arroz Papa con arroz Bacalao con papá, bacalao con papá, bacalao con papá Oye, bacalao con papá, yo siempre te pido negra Bacalao con papá, tú nunca me quise angelita Bacalao con papá, siempre yo te pido gollo Bacalao con papá, tampoco me quise negra Bacalao con papá, bacalao con papá, bacalao con papá Oye, bacalao con papá, papá con papá Papá con arroz, papá con arroz, papá con arroz, papá con arroz Oye negra, negrita del alma Yo siempre te pido arrojón bacalao Pero no sé si ya tienes tiempo y vienes conmigo No sé por qué me aprendes a la comida que me gusta Te lo voy a enseñar a aprender porque se hace así Y se va Se pela la papa, se corta la papa, se jerga la papa Se pica la papa, se coce la papa, se pone la papa También bacalao Se pela la papa, se corta la papa, se jerga la papa Se pica la papa, se coce la papa, se pone la papa También bacalao Pero eso no es todo Te voy a decir la comida que a mí me gusta Escúchalo Y dice así Ay, yo quiero, yo tengo, yo quiero Yo tengo mucha hambre Yo quiero comer arroz con pecao Chile machucao, 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 arroz con pecao Un caldo de cuatete, un caldo de cuatete, un caldo de cuatete, cajete, 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 con plátano macho, con una memela, con plátano macho, con una memela, sí señor, con una memela, echado a mano, arroz, con pescado, un chilo, machucao, frío, neguizado, terreno, saco, chago, un ramo de huejo, un ramo de pijo, arroz, con pescado, un chilo, machucao, yepa. Un caldo de iguana, un caldo de cuatete El cuatete es mejor, el cuatete es mejor El mejor es que una carne de cuchiche Carne de cuchichicharrón con pelo Carne de cuchichicharrón con pelo Carne de cuchichicharrón con pelo Un caldo de iguana, un caldo de cuatete Un caldo de iguana, chile verde Caldo de cuatete Hay para en la cruda, hay para en la cruda Yo me lo quito con los huevos de tortuga ¡Yepa! Y también un ramo de guaje, un ramo de limpieza de papa no queriente Porque nos quitan con el aire dentro de la barriga Ay, ay, ye pa' ye, ye, ay ye pa' ye, ye, ay ye pa' ye, ay ye pa' ye, ja, ay ye pa' ye Sabor, sabor, y dice, yepa Como dice Furcio, vamos pa' allá Y ahora viene el sabor de los metales Se los voy a presentar a estos niños chiquilines Y ellos son, con el donito, con el donito Cristófé y el Zacate, y dice, y dice, y dice Uy, eso Ay, ye pa' ye, y este es el sabor de los carquis Ye pa' ye, ay, ay, huya Saborcito, ahí, sí Yo quiero una muchacha que sea bailadora y que me va la cadera, la cintura, si lo sombra Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Ay, cusí, bidi, cusí, bidi, cusí Me gusta que me talle, me talle su cadera Ay, me gusta que me talle, me talle su ombliguito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle y que me de des besito Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, ay, bailando pegado Uy, como dice Yo quiero una muchacha que sea bailadora y que me va la cadera, la cintura, si lo sombra Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Ay, cusí, bidi, cusí, bidi, cusí, bidi Me gusta que me talle, me talle su cadera Ay, me gusta que me talle, me talle su ombliguito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, que me de des besito Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, ay, bailando pegado Uy, de jaloncito mami, de jaloncito Eso, epa Riqui, ajá Sabrosito y con sabor Yo quiero una muchacha que sea bailadora Y que mueva la cadera, la cintura y los hombros Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Ay, cusí, bidi, cusí, bidi, cusí Me gusta que me talle, me talle su cadera Ay, me gusta que me talle su ombliguito Ay, me gusta que me talle su pechito Y también que me des de besito Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, ay, bailando pegado Ay, pegado, tallao, pegado Así Bigner, fuerte Eso Riqui, riqui, riqui Y estos son los kerkis Puro sabor de cuarta Y se lo vieron En el mero cajete Uy Y adelante el día Vamos a ir haciendo un claro Da puñetazo En el caja Delo Sí, sí En el cachetelo Y ese Guq Se le puso Hinchau Ese Ojo Se le puso Morau Ese Ojo Se le puso Roo Ese ojo se le puso Roo, sí, sí se le puso Roo un puñetazón 오늘은 al cajetelo Ojo y a del enchelo darle a esta día o세 finanzaos uno es grande puñetazo al cajetelo Ese ojo se le puso Echao Ese ojo se le puso Morao Ese ojo se le puso Corao Ese ojo se le puso Roo sí, sí se le puso Roo un puñetazo al cajetelo sí, sí se le puso Roo un puñetazo al cajetelo Y a de la encha de este día vamos a ser financiado Que le da puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso enchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo ¡Uy! Y le dieron en el mero ¡Cajete rojo! ¡Sí! Y a de la encha de este día vamos a ser financiado Que le da puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso enchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Y a de la encha de este día vamos a ser financiado Que le da puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso enchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Y a darle en chile a este día Vamos a ser financiado en que las puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso echau Ese ojo se le puso morau Ese ojo se le puso colorau Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Uy, ay, 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 ay Vaya Sabor Y adelante este día vamos a terminar Se le puso en chau Ese ojo se le puso colorau Ese ojo se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Y adelante este día vamos a terminar Se le puso en chau Ese ojo se le puso morau Ese ojo se le puso colorau Ese ojo se le puso ro Sí, sí, se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Un poquito más lenta Un poquito más lenta Víctor Nerio Un poquito más lenta Y adelante este día se emborracha No le da ningún dinero Se financia el nombre de otro Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso en chau Ese ojo se le puso morau Ese ojo se le puso colorau Ese ojo se le puso ro Sí, sí, se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso ro Un puñetazo en el cajetelo Cuántelo Ué, 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 ué Ué, ja, ja Uy, uy Vaya Uy Uy Ja Uy E Este Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y te lo quiero enseñar Amigo voy a enseñarle un juego que es muy bonito Lo juega toda la gente grande, también chiquitito El juego de taca-taca es un juego popular Lo juega toda la gente y te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar Levanta las dos manos, agarra el trapito, polea el zapatito y le sacas el brillito Levanta las dos manos, agarra el trapito Polea el zapatito y le sacas el brillito El taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca- El Taca 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 El Taca 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 El Taca 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 Es Y dice así ¡Ey! ¡Eso! ¡Pum! 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 ¡Uy! ¡Eso! ¡Uy! 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 Allá por el Salvador se le quita de San Miguel Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se conquistó una chamaca que se llamaba Maruca Era joven muy bonita y de la raza salvatrucha Javiercito javentado con labia y enamorao Coincidieron con Maruca pues los dos estaban zapau Se lo llevó pa' su casa la Maruca salvatrucha Y ahora lo tiene comiendo puro cusuko y pupusa Y toda la noche pasó con Maruca comiendo pupusa Y toda la noche paso con maruca Comiendo pupusa Ay comiendo pupusa Saludos hasta el salvador Allá en Centroamérica Ay, a San Salvador, San San Miguel Allá pone Salvador, cerquita de San Miguel Un amigo mexicano que se llama Don Javier Se conquistó una chamaca que se llamaba Maruca Era joven muy bonita y de la raza salvatrucha Javiercito ha vendado con labia y enamorado Coincidieron con Maruca pues los dos estaban zapados Y lo llevó pa' su casa la Maruca salvatrucha Y ahora lo tiene comiendo puro cusupo y pupusa Y toda la noche paso con Maruca comiendo pupusa Y toda la noche paso con Maruca comiendo pupusa Comiendo pupusa Así, 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 allá, así, allá, así, huepa Y nos vamos hasta San Miguel Y a San Salvador Chupa, chiquitita, chupa paletita Chupa, chupa, chupa paletita Chupa la paleta que te gusta la paleta Chupa la paleta que de hielo la paleta Que de chile la paleta que de chile la paleta Chupa la paleta que te gusta paletita Chupa, chupa, chupa paletita 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 Chupa la paleta que de hielo la paleta Que de chile la paleta que de dulce la paleta Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa paletita Chupa, chupa, chupa la paleta Chupa, chupa, chupa paletita Chupa, chupa, chupa paletita Chupa, chupa, chupa la paleta Chupa la paleta, que te gusta la paleta Chupa la paleta, te regalo la paleta Chupa la paleta, tu te pegas la paleta Chupa la paleta, con la lengua la paleta Chupa, chupa, chupa paletita Chupa la paleta con los labios las paletas No te gusta las paletas, no te gusta las paletas Oye chiquitita te subes para arriba y te bajas para abajo te subes para arriba y te bajas para abajo Te sube pa' arriba y te baja pa' abajo Súbete pa' arriba Ay, bájate pa' abajo Ay, súbete pa' arriba Un poquito más abajo Oye, chiquitita, te sube pa' arriba y te baja pa' abajo Te sube pa' arriba y te baja pa' abajo Ay, te sube pa' arriba y te baja pa' abajo Súbete pa' arriba Ay, bájate pa' abajo Un poquito más arriba Y un poquitito más abajo Oye, chiquitita, te sube pa' arriba y te baja pa' abajo pa' abajo y te sube pa' arriba y te baja pa' abajo, y te sube pa' arriba y te baja pa' bajo. Irme pa' lanzar, Fulcio Tabaco. Oye chiquitita, te sube pa' arriba y te baja pa' bajo. Te sube pa' arriba y te baja pa' bajo Y sigue el sabor Pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo ¡Wipi! ¡Wipa! Y se el sabor Moviendo la cadera todos así Arrimos de los carpi ¡Wipa! ¡Cristófer! ¡De Chobloa! ¡Ostra Grande! ¡No creta! ¡Eso! ¡Rico! ¡Wipa! Pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo ¡Wipa! ¡Ah, ya! ¡Déjame, déjame, 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 déjame ¡Ostra! Pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo Pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo Y mi Eso, acábala, 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 eso, cómo mueve esa cadera todo junto, eso mira, así se baila, así se baila ¡Uy! Ese es el negro, allá de Collante, Oaxaca ¡Epa! ¡Yugo, yugo! Así, eso, ah Ay, en la costa de Oaxaca vive un negro conocido, tiene el odio un tata grande, pero cuando él se ríe siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca El negro es el negro, el negro es el negro Ay, en la costa de Oaxaca vive un negro conocido, tiene el odio un tata grande pero cuando él se ríe siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca Ay, 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 siempre pela su mazorca El negro es el negro, Pela Suma Sorca El negro es el negro, Pela Suma Sorca El negro se ríe, Pela Suma Sorca Que pela, que pela, Pela Suma Sorca Y ese negro salió de Guajín y Cuidapa Hasta el Siluero Allá hasta Punta, Maldonado Y se quedó en San Nicolás Ay, en la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene el odio entonces grande, pero cuando él se ríe Siempre pela, Pela Suma Sorca Ay, 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 siempre pela, Pela Suma Sorca Ay, 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 siempre pela, Pela Suma Sorca Ay, 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 siempre pela, Pela Suma Sorca El negro es el negro, 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 Pela Suma Sorca Ay, en la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene el odio entonces grande, pero cuando él se ríe Siempre pela, Pela Suma Sorca Ay, 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 siempre pela, Pela Suma Sorca Ay, 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 siempre pela, Pela Suma Sorca Ay, 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 siempre pela, Pela Suma Sorca El negro es el negro, Pela Suma Sorca El negro es el negro, Pela Suma Sorca El negro se ríe, Pela Suma Sorca Que pela, que pela, Pela Suma Sorca Y extremadamente guapo Samuel Sisto, Samuel Sisto Desde Sacualpa, allá cerquita de Ometepec El negro es el negro, vela su mazorca 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 Ya me picó, me picó, me picó En la nalguita el camarón Me picó, me picó En la nalguita el camarón Me fui a bañar al río y Chirundo me metí Cuando sentí un piquete y me dolió el corazón Yo dije que me pasé y me picó un camarón Me picó un camarón en la nalguita, me picó Me picó, me picó en la nalguita Me picó, me picó, me picó en la nalguita el camarón Me picó, me picó el camarón en la nalguita Me picó, me picó el camarón en la nalguita Me picó, me picó el camarón en la nalguita Me picó, me picó en la nalguita Me picó, me picó, me picó el camarón en la nalguita Por casa del destino yo muy pobre nací Dejando yo mi casa buscando un porvenir Saliendo de mi tierra con todos mis amigos Y fuimos a parar a los Estados Unidos Cuando yo estaba adentro yo empecé a notar A esos gringos malos el maltrato que te dan Yo me senté muy solo extrañando a mi familia Y pensar que no tenía pa' comprar una tortilla Ahí le dije a mis amigos yo me voy pa' mi tierra Allá está mi familia y con gusto me esperan Mi viajecito bueno, mi hermanos y mis hijos Por eso yo me voy pa' mi México querido Yo me voy, yo me voy pa' hacienda de cabañas Allá donde me esperan mi papá y mamá Allá donde me esperan mi tarraya aganchada Mi pango con mi remo y mi yegua flaca Mi toro, mi carreta, mi cuchara y mi hacha Mi machete, mi sombrero y mi bule de agua Yo me voy, yo me voy pa' hacienda de cabañas Allá donde me esperan mi papá y mamá Yo me voy, yo me voy pa' hacienda de cabañas Allá donde me esperan mi papá y mamá Allá donde me esperan mi tarraya aganchada Mi pango con mi remo y mi yegua flaca Y mi toro, mi carretas, mi cuchara y mi hacha Mi machete, mi sombrero y mi bule de agua Yo me voy, yo me voy pa' hacienda de cabañas Por cosas del destino yo muy pobre nací Viajando yo a mi casa buscando un porvenir Saliendo de mi tierra con todos mis amigos Y fuimos a parar a los Estados Unidos Cuando yo estaba adentro yo empecé a notar A esos gringos malos el maltrato que te dan Yo me senté muy solo extrañando a mi familia Y pensar que no tenían pa' comprar una tortilla Y le dije a mis amigos yo me voy pa' mi tierra Allá están mis familias y con gusto me esperan Mis viejecitos buenos, mis hermanos y mis hijos Por eso yo me voy pa' mi México querido Yo me voy, yo me voy pa' sienta de cabañas Allá donde me espera mi papá y mamá Allá donde me espera mi papá y mamá Allá donde me espera mi tarraya aganchada Mi pango con mis remos y mi yegua blanca Mi toro, mi carreta, mi cuchara, mi ñacha Mi machete, mi sombrero y mi bule de agua Yo me voy, yo me voy pa' sienta de cabañas Allá donde me espera mi papá y mamá Allá donde me espera mi papá y mamá Allá donde me espera mi papá y mamá Allá donde me espera mi tarraya aganchada Mi pango con mis remos y mi yegua blanca Y mi toro, mi carreta, mi cuchara y mi ñacha Mi machete, mi sombrero y mi bule de agua Yo me voy, yo me voy pa' sienta de cabañas Allá donde me espera mi papá y mamá Ramón de los Santos Allá en Hacienda de Cabañas Y Cris de los Santos Allá en San Diego ¡Yepa! ¡Uy! ¡Eso! ¡Oye! ¡Jejeje! ¡Epa! ¡Uy! Andy Girón Andy Girón El Sandero Que porque soy costeño Dicen que soy flojo Que soy huevón Porque me gusta estar puro acostado en la maca Que me gusta el arroz con pescao Que me gusta la borrachera Y porque soy caliente Pero ven el movimiento que les trajemos ahora ¡Ay! Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea La cadera, la cadera Se menea, se menea La cadera, la cadera Se menea, se menea La cadera, la cadera Se menea, se menea, se menea La cadera se menea, se menea La cadera, la cadera Se menea, se menea La cadera, la cadera Se menea, se menea Ay, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Y échale esa cagüita, y dice, sabor, hey, hey. Ay, se menea, 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 se menea. Ay, se menea, 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 la cadera, la cadera, 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 se menea, la cadera, se menea, la cadera, la cadera, se menea, la cadera, se menea, la cadera, se menea, la Ay, semina, semina. La cadera se mina La cadera, la cadera, la cadera, ¡ay! ¡Se menea, se menea! La cadera se menea, se menea La cadera se menea Meñeando, meñeando, meñeando Meñeando, meñeando Moviéndolos todos, la cadera Ay, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea Zorrájate Esa guitarra toca sola Zorrájate El Silagosa, Marcos Pantrana y Marisola Allá en Atlantis City Dagoberto, cantautor En Antoyano Zorrájate Zorrájate Para Chencho y Manilla de parte del Characo Que quiere unos tenis y una chamarra Zorrájate Saludos a la familia leal Don Juan Allá en Navierse Oye Chencho Oye Chencho Chencho Uy, 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 eso Puro sabor a copa, a playa, sí, eso, y mueve la cadera, sí Juan 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 por fuera Saludos a California Hola ¿Qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Ya están cansados Seguimos Azorrajando y bailando Y como dicen los carquis Así Zorrájate pa' allá y pa' acá 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 Y bañalo con la cerveza, y síguelo con la cerveza Y bañalo con la cerveza Zorrate, 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 zorrate Eso Puro sabor ¡Ja! 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 ¡plin! ¡Ya pa! ¡Ja! ¡Ya że! ¡Ja! Y así baila El del Domingo Paldivia Allá en Atlanta, York Y el italiano Quiero darle un beso al characo Y saca lo que mueve el culitito 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 Y dice Todos moviendo la cadera Y dice Y dice así Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Floja la cintura Floja la cadera Sí Y saca lo que mueve el culitito 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 Ay mueve la cadera Mueve la cadera Sí Ay mueve la cadera Floja la cintura Sí Que tiembla Que tymbla Que tiembla Que tiembla Que tiembla Que tiembla Que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla en la cadera, hay más ver culititito, hay más ver culititote, 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 hay más ver culititote. Y saca lo que mueve el culitito, te Y saca lo que mueve el culitito, te Bye, bye, ya me voy Ya me voy, Ya me voy Ya me voy, Ya me voy, ya me voy Ya me voy, Ya me voy, ya me voy Bye, bye, bye Y nos vamos